...altura y después giramos, muy bien, bueno, alineados a la pista, pista libre, libre a derecha, libre a izquierda, todo apagado, todo en arco verde, temperatura calurador, vueltas, rotor y motor, bien, nos vamos. Pará, rápida en cuenta. Bien, vale, vale un poquito. Y acá nos vamos un despegue normal. Libre a derecha, libre a adelante, libre a izquierda, arriba, todo apagado, todo en arco verde, vueltas, rotor, motor, temperatura, aire caliente, pelitito más, nos vamos.